Música Fíjense bien que esté en resistencia, ahí está en resistencia, mira resistencia y sonido audible. El número que nos tiene que dar nos puede dar un número desde el 1 hasta el 5000, 10000, pero siempre y cuando ese número se quede estable, ese número se tiene que quedar estable, si es un número que no para y se mueve y nunca para, a ese número le llamamos resistencia infinita y esa resistencia infinita nos indica que no sirve. Si el aparato marca OL, quiere decir open line y yo si fuera usted lo apunto, cuando el voltímetro cuando el voltímetro marca OL eso significa open line la O le corresponde a la open y la L le corresponde a la línea line open line, si el aparato después de testear ustedes le aparece la OL quiere decir que significa open line open line quiere decir que no hay conexión ¿verdad? El circuito no se completó el circuito no se completó y por eso está abierta la línea digamos este es un cable, este es otro cable aquí hay una conexión ¿verdad? pero si el voltímetro me marca OL quiere decir open line no hay paso de voltaje de un lado a otro ya sea en un contactor, ya sea en un capacitor ya sea en cualquier lado eso es lo que quiere decir si me marca un número en resistencia entonces yo voy a mirar la resistencia que marca y ahí me tiene que decir si el número me marca desde el 1 al 5000 por así en la resistencia más se queda en ese número yo sé que funciona yo sé que funciona pero si me marca OL o un número infinito que no se queda en estable ese contactor no sirve la resistencia de un motor llámese de este tipo de motores o llámese un motor grande es lo mismo solamente hay que ver cuál es el común en el caso que tuviera más cables hay que ver cuál es el común y de ahí dice ok del común yo lo reviso otro y otro y así y me tiene que dar una resistencia si no me da una resistencia y me marca el OL ese motor no sirve aquí por ejemplo este motorcito tiene las dos entradas y de allí yo voy a testearlo lo pongo en resistencia sirve o no sirve claro que sirve porque desde el 1 hasta el 1000, 2000, 3000, 4000 pero siempre y cuando ese número se quede estable si dice open line no sirve ese es el número y se queda allí eso es el que dice resistencia es de amperes eso es el que resiste 40 amperes no, ahorita lo voy a explicar no, ahorita lo voy a explicar ahora esto es para el motor ya sea este motor ya sea un motor más grande lo que sea yo testeo con resistencia si me tiene que dar una resistencia también también si yo quiero saber si sirve o no sirve entonces yo lo testeo y digo ok quiero ver si este motor sirve entonces para eso es el voltímetro entonces si digamos que el contactor checó bien el compresor no, ahorita lo voy a explicar el compresor entonces el contactor si le ponen atención al contactor va a tener unos números al lado por lo regular le va a marcar el voltaje primero va a trabajar el voltaje para la bobina ahí dice coil voltage el coil es la bobina estas dos que está aquí es la bobina véanle ahí que dice que dice el coil cuántos voltios son ok y aquel que dice ok ok que dice el coil aquí mire donde está si ahí dice el coil que dice donde dice el coil ahí dice un número ok entonces en el caso de él el coil el coil de él trabaja con 120 voltios en el caso de él el coil trabaja con 240 en el caso de ustedes de 28240 en el caso de ustedes si ahí lo tiene que tener no entonces este es chino no como no ahí está si ahí está ya ves que mis ojos no me engañan 24 voltios eso es lo importante pongan atención si están trabajando en un equipo de aire concienado ustedes tienen que ver quién lo activa si lo activan 24 voltios o lo activa 120 lo activa 240 cuando quiten el contactor no lo agarren lo tiren no llévese con usted y dígale quiero este contactor allá donde vaya usted lo compre ya este conforme va pasando el tiempo lo analiza dice aquí dice lo mismo número entonces si es ok si eso esos son los los voltios no esos son los voltios con lo que trabaja no esos voltios no se van no los va a usted detectar en la bobina esos no quiere decir que esos voltios collo voltios o sea los voltios con lo cual el collo trabaja en el caso de ellos ellos tienen dos aquí uno de 120 y uno de 208 240 entonces se aplican 120 para el de ellos y tiene que activar si yo le aplico 24 voltios no va a activar porque no son los voltios necesarios para que enganche exacto entonces ahí dice y aparte de eso dice los amperes ahí dice también cuántos amperes tiene en el collo ahí en el la resistencia de los amperes ahí dice cuánta resistencia tiene de los amperes aquí dice aquí está mira el collo decía que era de 120 verdad y aquí donde dice el BAC voltios en AC y luego el full load amperage y el lock running amperage y los horsepower lo que yo quiero ver es estos amperes de aquí ok acá dice 30 30 amperes definite purpose entonces quiere decir que este es de cuánto de 30 cuánto lo que tiene ese que dice tiene los voltios con los que trabaja el FL el LRA la resistencia ahí la resistencia esos son los amperes que dice allí 50 verdad 50 resistencia que dice esta donde dice resistencia es lo mismo son 50 amperes ok que dice el de usted ok y el de ustedes no que eran los que eran los hertz no pero que tienen este que tienen este no importa no pues lo que quiero es que ustedes aprendan lo que quiere decir que este contactor de ellos trabaja el de él que está revisando trabaja solamente para 30 amperes y este de acá para 50 y el de ustedes 40 y el de ellos allá lo están buscando todavía luego con otros 30 y aleluya ok luego le va a aparecer también si es que su contactor es de los buenos le va a aparecer también el hp el hp quiere decir el horsepower que tiene la capacidad para arrancar un compresor de ese tipo de horsepower no sé un séptimo un 16 un 20 un tercio un medio tres cuartos un horsepower pero ahí dice en el en el contactor toda esa información le va a aparecer esta información y también le va a aparecer si es que lo tiene le va a aparecer el f l a el f l a le va a aparecer también en el contactor el f l a quiere decir full load amperage eso es lo que quiere decir que cuando ese equipo esté trabajando a la fuerza que debe de dar a la velocidad y a la fuerza que debe de dar va a jalar los amperes que está marcado en el contactor el full load amperage y alguno otro le va a marcar este otro número el el número que le va a aparecer allí puede que le aparezca el running load amperage o que le aparezca también el load r a que viene siendo el load running amperage le puede aparecer ahí también y eso lo que el contactor le está diciendo ok mira para que sepas me vas a instalar pero para que sepas yo trabajo con 24 voltios no me ponga 120 pero si me pongo va a quemar luego yo tengo la capacidad no más de 30 amperes si me quiere meter 50 me voy a quemar luego no más puedo de este motor a este motor siento los horse powers no más hasta un horse power hasta allí si tú me pones en un motor que es de 3 o 4 horse powers voy a caminar exacto entonces si si yo trabajando al full load amperage excedo los amperes voy a caminar si excedo el running load amperage o excedo el LRA voy a caminar eso es lo que básicamente me está diciendo el contactor es la información que tiene y esa información tiene que usted tenerla en cuenta en pocas palabras ese mismo original que usted quitó de la máquina ese mismo hay que ir a ponerle no que no ahí trae uno en el carro que a lo mejor jala si el que es porque a lo mejor si es igual ya chingaste y si no va a caminar exacto estamos ya entendimos esto ok si quieren pasen y tómenle una foto no sé como que ustedes quieran pero pero este y la guardan no sé no 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 no